Los Avengers en las historietas han pasado por enorme cantidad de momentos oscuros, tales como Scarlet Witch causando la muerte de diversos Vengadores en Avengers Disassembled, que si quieres conocer esta historia la puedes encontrar en nuestro canal. Pero el mayor sisma que ha habido entre ellos fue sin lugar a dudas por Civil War. Hoy te traemos una historia que se ambienta después de nuestro video, donde narramos cuando Thor se enteró de la Civil War y que desembocó en uno de los momentos más intensos para los Vengadores. Para entrar en contexto, después de que entre en vigor la Ley de Registro Superhumano en Civil War, los héroes están desperdigados u ocultos. Después de que Tony se queda en coma, Norman Osborn se enlista como el jefe para dirigir la defensa superhumana de los Estados Unidos, formando su propio equipo de Vengadores pero conformado por criminales, a los cuales se les conocería como Vengadores Oscuros. Norman, en un momento de locura, se alía con Loki, ya que tras Thor traer a Asgard a la Tierra en busca de refugio, tanto Loki como Norman creen que no pertenece aquí a ese reino y preparan un ataque masivo para destruir a Asgard. Es aquí donde tiene lugar la historia de Siege, que esperemos en un futuro traérselas a más detalle, pero por ahora nos enfocaremos en uno de sus Dark Avengers, que es considerado uno de los personajes más poderosos de Marvel Comics, Sentry. El ataque a Asgard se le sale de las manos a Norman cuando no es capaz de controlar a Sentry, quien defendiendo a Norman de Ares, este, tras una pelea intensa, lo termina destripando por completo a este dios, con todo el mundo observando la masacre. Es cuando Thor se entera de esta invasión y decidido se dirige a atacar, pero por sí solo no puede y rápidamente Sentry y los demás villanos arremeten contra él. Así que una nueva alianza es necesaria. Steve Rogers reúne la mayor cantidad de los que solían ser Vengadores que puede, independientemente de la ley de registro superhumano y que varios aún se tenían rencores por la batalla, su ayuda era necesaria para parar esta destrucción. Y como héroes que son todos, se enlistan y atacan Asgard ofreciendo apoyo a Thor y su gente. Sentry está en descontrol, y ahora que los Vengadores están aquí y se pueden encargar de los demás villanos, Thor entra en un uno contra uno contra el monstruo que posee a Sentry. Norman le da batalla a Steve, no hasta que llega Tony que se había recuperado de su estado y usando la armadura clásica, vuelve inútil la armadura Iron Patriot que usaba a Norman. Y en desesperación de que va perdiendo, Norman le ordena a Sentry a destruir todo lo que puede y dicho y hecho, Sentry como meteoro atraviesa múltiples veces Asgard hasta causar su inminente colapso en la superficie, destruyendo así el ancestral hogar nórdico. Norman revela su verdadero ser al mundo, mientras les advierte que han liberado a un monstruo que no tiene límites. Y así, The Void es liberado en su totalidad contra los Vengadores. Estos, reforzados con la bendición de Odín, arremeten contra el ente. Thor le dispara su martillo, Tony le apunta la cabeza y Steve lo atraviesa con su escudo, pero es inútil todo esto. Incluso con Loki ayudándolos y causando su propia muerte, no es suficiente. Es cuando Tony aprovecha un helicarder evacuado que estaba en la zona y utilizándolo como misil, lo apunta contra Sentry directamente. Y tras una enorme explosión, Sentry recupera su forma normal y mirando la destrucción que ha causado, le ruega a los Vengadores que lo asesinen. Estos se niegan y en lágrimas, Sentry recupera la forma de The Void y les grita, ¡Asesínenme! Y Thor, usando todo el poder del Mjolnir, lo azota en la frente del muchacho una y otra vez con la furia del Dios del Trueno, hasta que solo queda un cuerpo calcinado. Tenía que hacerse, dice Tony. Y Thor, tomando su cuerpo y envolviéndolo en su capa, lo lleva al Sol para presentarle sus respetos como el guerrero que fue y lo calcina en la superficie. Todas las muertes y destrucción que Norman había causado en el nombre del gobierno de los Estados Unidos habían salido a la luz, y tras su captura se consideró que era necesario retirar el acto de registro superhumano, permitiendo a los seres volver a las calles y a los verdaderos Vengadores retomar las andadas. Y bueno, el resto es historia. Sentry es uno de los personajes más profundos psicológicamente hablando de Marvel Comics. Y con la dualidad de The Void, no es de sorprender que haya sido uno de los momentos más oscuros y sangrientos para los Avengers recientemente. Y bueno, a ti, ¿qué te pareció esta historia? Te leemos en los comentarios. Esperamos te haya agradado este breve video. No olvides darle like, activar la campanita y suscribirte. Esto de verdad nos ayuda bastante a poderte seguir trayendo videos. Yo soy Rorschach y nos vemos a la siguiente en... The Watchtower.